Bienvenidos a un capítulo más, la oportunidad de conocer a un emblema de este género, a una persona muy sencilla. Tal vez se les haga un poquito extraña la presentación que voy a hacer a continuación, pero es necesario. Démosle la bienvenida al ingeniero químico Roberto Contreras en la sombra de los canicoles. Hijo de bala, sí. ¿Cómo estamos Roberto? Muy contento, muy feliz de estar en esta, pues esta, no creo que sea entrevista, yo creo que es más una revisión de lo que hemos hecho durante nuestra vida. Espero poder, pues darle a conocer un poquito a la gente de todo el recorrido, de todo el trayecto que has logrado durante este tiempo. 47 años. Sí, este año 48. De los caracoles. Los caracoles. Pero tú no ingresaste. El comienzo es diferente. No, no, es una historia que a mí me maravilla siempre contarla, porque déjeme decirte, hace que el año pasado me invitaron, yo soy cristiano, me congrego en una congregación cristiana, y me invitaron a dar testimonio de mi vida en una reunión. Pero yo antes de que fuera yo, tenía yo una batalla con Dios, decía, no Dios, pero yo por qué, yo por qué. Y tenía miedo, pero un día desperté, me había ido a la montaña, me fui a la montaña, y desperté y dije, hey, le dije a mi familia, vámonos. Ni siquiera le dije, cuando ven, o sea, cuando dicen, ¿dónde vamos? A la congregación. Y entonces llegué a la congregación, y le di este testimonio de lo que ha sido mi vida, no, no, mi vida no estaba planeada para ser músico. Yo nunca soñé, o sea, no, ni siquiera me pasaba por la mente. O sea, yo, de verdad, era un apasionado de la escuela. Me encantaba la ingeniería. Yo desde que estaba yo en la secundaria, yo ya sabía para dónde iba. Y viviendo en Veracruz, en la parte de Coatzacoalcos, ¿te tocó trabajar por ahí? Me tocó, ajá, ahí hice, cuando salí de la facultad, este, un día, nomás agarré mi mochila, y le dije a mi papá y a mi mamá, papá, ya me voy. ¿A dónde vas, hijo? A buscar mi sueño. Y me fui a, sin saber, llegué a las 7 de la mañana, y llegué, y no sabía yo para dónde ir. Yo no sabía para dónde ir. O sea, no, yo no sabía, no tenía yo casa, no tenía yo nada planeado. Llegué y me puse a buscar una rentita, dije, oye, una renta no. Hasta que alguien me dijo, hey, hasta allá, por allá, hay una casa de huéspedes, hasta recuerdo, se llama Casa Doña Chávez. Y ahí me quedé en un cuartito así de grande como este. Todos los días me daban comer, pero todos los días me iba yo a la zona petroquímica, a las plantas petroquímicas, que estaban en pajaritos. Y lo recorrí todos los días, un solazo. Y el complejo petroquímica es grandísimo, ¿no? Entonces, siempre, todos los días recorrí, recorrí. Y ya en la última semana, mi hermano me dijo, hermano, ya no te puedo ayudar. Bueno, pues ya me voy a regresar. Entonces, este, le platicaba yo ahorita hace unos momentos a una amiga, que un día yo me paro en la carretera. Y tenía yo así al frente a todo el complejo. Así, de verdad. Y llorando, recuerdo que yo creo que fue la primera oración así, no sé. Profunda. Profunda que le hice a Dios. Y le dije, Señor, me pasé 16 años estudiando. ¿Y cómo es posible que me vaya a regresar sin trabajo? Así, llorando. Bueno, sale pues. Llego allá donde me quedaba yo, pero ahí en esa habitación vivían obreros de diferentes plantas. Y resulta que uno de ellos me dice, ingeniero, ahí es donde trabajo, necesitan un ingeniero. De esta planta yo ni siquiera tenía entendido. En ese momento yo soñaba con Pemex, porque estar en Pemex era lo más. Y le digo, pero ¿cómo le hago para entrar? Y me dice, mira, vete al centro, súbete al autobús y te pregunta dónde vas. Le dices que vas porque te citaron para entrevista de trabajo. Mentira. Y así le hice, llegué al centro de Coaxa, me subí al camión. ¿Dónde vas? Tengo una entrevista de trabajo. Órale, no es cierto, mentira. Llego al complejo y pregunto, oiga, señor, te vengo aquí porque sé que hay una vacante de ingeniero. Sí, señor. Oiga, hay una vacante, pero necesitamos ingeniero con experiencia. Y digo, no, pues no, ya no la tengo. Pero tú sabes que cuando Dios tiene un plan, un proyecto para ti, se cumple. Entonces, no sé qué fue. Y me dice, pero ¿lo voy a pasar a platicar con los ingenieros? Y me pasaron a platicar con los ingenieros. Platiqué con el que iba a ser mi superintendente, mi jefe inmediato y con el gerente de la planta donde yo iba a estar. Y platiqué, platiqué. Y así me estuvieron, yo creo que unos dos, tres días, ¿no? Hasta que yo y me dice, pase usted con el de relaciones. Y ya que me dice, ingeniero, aquí está el contrato para que usted lo firme. Así de ser bueno, ¿no? Y entonces, pero lo más maravilloso venía después. Ya firmé, tal, tal. Y ella me dice, hey, aquí están sus llaves. Ay, güey. Yo dije, ¿y qué camioneta o qué onda? No, dice, es en el departamento donde usted va a vivir. Departamento. Y ya me di una hoja para que me dirigiera yo a un lugar que se llamaba Conjunto Habitacional Celanés. Estaba así como en las afueras de la ciudad. Ya, pues, imagínate, un cuartito así, chiquitito, mucho calor, incluso hasta me enfermé de dengue y todo. Y pues me despedí, ¿no? Le dije, bueno, nos vemos, ¿no? Y me fui para allá en camión y llego y desde que llego, impresionante. Bardeado todo, pasto afuera. Me recibe un guardia de seguridad y me dice, ¿y qué se le ofrece? Le enseño una carta, ah, ingeniero, ya lo están esperando allá. Y abren la puerta y haz de cuenta que llegué al paraíso. Canchas de tenis, canchas de básquet, todo, pasto, residencias. Y ahí me entero que ahí en esa zona vivían los gerentes, jefes de departamento y superintendentes de la planta. Ahí vivían. Ahí les daba la compañía para vivir. Una calle adoquinada, así hasta el fondo, palmeras, todo precioso. Entonces, voy subiendo y cuando llego a la cima, el mar. Wow. Y llego y un edificio por acá y dos edificios así. Y ya que llego, ya que me recibe la jefa de relaciones y que me dice, ingeniero, pues bienvenido. Yo soy la encargada de decirle tal, tal, tal. Y ya me dice, lo voy a llevar. Y me lleva a mi departamento, solito, con clima, con antena parabólica en el entonces. En ese tiempo. Me hacían el aseo todos los días. Me lavaban todos los días. Y dice, aquí lo voy a llevar al comedor. Atendidos por chef. Comeselos. Todas las mañanas en el desayuno había una mesa como de 20 metros de largo con todo lo que tú querías. Y si eso no te gustaba. Podría expedir. Sí. Te puedes pedir, fíjate. Entonces, pasé de no tener nada. A tenerlo todo. A tenerlo todo. De verdad. Y había bar. Y me dijo, ¿necesita usted tomarse algo? ¿Quiere venir a pasarse la tarde aquí? Nomás firma. Y se lo descontamos. Había una alberca y como a 100 metros la playa. Ahí viví cinco años. Pues era, es que Dios mío me daban todo. Bueno, yo dormía, Coaxacolta es una ciudad muy caliente. Yo dormía con sarape. Porque todo el día tenía yo puesto el clima así hasta que reventara. Me atendían. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 23 años. ¿23 años? 24. Pues salí de 23 de la facultad. Los 24 ya estaban. En marzo del 84 yo estaba trabajando. ¿Y qué decía mamá, papá? Ah, su mecha. No, no cuando les di la noticia. No, ya sabes, ¿no? Lo que, creo que el, el, cuando ese tipo de noticias a nuestros padres lo hacemos inmensamente felices, ¿no? Y cuando les platiqué todo, comencé ganando bastante buen dinero, ¿no? Y este, y, y fueron, me preparó, me preparó, mira, en carreras así como la mía, una cosa es estudiarla en la escuela y otra en la vida real. Es muy diferente. Muy diferente. Estar en petroquímica secundaria con plantas produciendo miles de toneladas al día y todo eso, no, es otro nivel. Creo que la responsabilidad. No, la responsabilidad. No, no, no. Y sabes que tenía los problemas en 5, 10 segundos, una red de tuberías inmensa y todo, había un problema inmediatamente. Te tienes que saber todas las líneas, dónde van, a dónde salen, qué llega, qué va, para que tú les digas, hey, tú vete allá, cierra aquella válvula, abre esta, porque así en segundos. Porque, prohibidísimo para una planta, porque se pierde mucho dinero, muchos, millones, millones de pesos si se para una planta en producción. Entonces, la idea nunca es parar, al menos, lógico, si vas a parar la planta primero, jefe, tengo este problema, qué hago, Roberto, ahí voy, y te ayudan a resolver ese problema, pero la condición es no parar. Y entonces, yo creo que me ayudó mucho a resolver problemas. ¿Por qué? Tú fuiste el primero en tener una carrera. Sí, el primero en tener una carrera. ¿Por qué ingeniero químico, y digo, hablando precisamente de Veracruz y de tus hermanos, que Veracruz es una cuna de músicos por todos lados, ¿por qué ingeniería química? Bueno, porque, te decía, yo veía a mi hermano Caballo Loco, cuando se iba a trabajar, ya de músico, y lo veía yo llegar, y a veces lo veía yo tocar, ¿no? Y ellos eran, yo tengo discos firmados por mis hermanos Caracoles, para mi hermano el ingeniero químico, fíjate, fíjate, ¿no? Y este, y, y no, es que en ese momento la música no era, ¿no? No te llamaba. No me llamaba la atención. No, yo sí, me echaba yo ahí, a veces ellos tenían una, ¿cómo le llaman esta? Rondalla. Ok. Y a veces participaba yo con él, pero ni siquiera, no, yo no sabía tocar, yo no sabía nada. ¿Tuviste el nacimiento de los Rimmers? De los Rimmers, sí, yo los vi. ¿Fue el primer grupo en el que estuvieron tus hermanos? El primer, mis hermanos, ajá, ellos fueron. ¿Los invitaron? ¿Ellos lo hicieron? No, 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 había, este, eran dueños, eran los, los organizadores, eran otros, también de ahí de rinconada, y este, Caballo Loco tocaba, tocaba, recuerdo que tocaba el bajo, pero en un momento, yo creo que demostró, o el muchacho se enfermó, y ya pasó a tocar el teclado. Se desbarata ese grupo, y entonces mi hermano, el mayor, Ploma Blanca, y Caballo Loco, y otros muchachos, deciden esta, pues no sé, esos son esos sueños que no sé, deciden irse a Jalabá, a, a formar, bueno, ellos ya llevaban un grupito. ¿Vos a tres? ¿Vos a tres? ¿Y tu hermana? Y mi hermana, la doctora Diana. ¿Cómo se involucra Diana en eso? Porque cantaba muy bonito. ¿Sí? Sí, cantaba muy bonito mi hermana. Y entonces, pues, mi hermano la mete ahí, y la doctora Diana, bueno, mi hermana, tenía mucho, cantaba muy bonito, cantaba una canción que siempre la recuerdo, se llamaba Cuatro Vidas. Decía, vida, si tuvieras cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Ah, sí, precioso, ¿no? Y cantaba también salsa. Y entonces llegan a ese pequeño cuartito y ahí dormían todos. Mi papá trabajaba, mi papá era caminero. Sí, no sé si sabes, caminero. Los que andan componiendo las carreteras o construyendo carreteras. Mi papá trabajó 30 años así. Entonces mi papá, para que mis hermanos tuvieran trabajo, los meta a trabajar a todos ahí, a ese, a cambio les consiguen los instrumentos. Entonces tocaban las fiestas de ahí, de la institución o de la empresa, y ya tenían esos instrumentitos. Pero déjame decirte, Pluma Blanca era un hombre de mucha visión, de mucho valor, no sé. Él se salía, que no había teléfonos, se salía a perrear los contratos de pueblo en pueblo. Y comenzó, fíjate, así, en Calapa, en Calapa, a tocar, a tocar, a tocar. Y el grupo, pues yo creo que fue gustando mucho. Y mi hermano con esta visión, no sé, no sé qué le motivaba para salir. Entonces se salía a buscar contratos y ya salía, pues a una hora, a media hora de camino, a los pueblos ya circunvecinos. Y así comienza mi hermano con Caballo Loco. Yo recuerdo a Caballo Loco en el año 78 ya grabando por primera vez tres canciones de él. La de, una que se llama Eres Mala, que decía Eres Mala como el aguardiente. Y tres canciones. Y ahí comenzó la vida de Caballo Loco, ya como compositor. Canciones que si tú las haces, ojalá un día las escuches, no, pues nada que ver, ¿no? Pero son los orígenes nuestros, ¿no? Entonces mi hermano, mi hermano Pluma Blanca, fíjate, siempre ha sido así. Era un hombre con mucha visión. ¿De dónde crees que salió todo eso? Pero, pero hasta ahí eran todavía voz a tres. Voz a tres. ¿En qué momento deciden cambiar el nombre a Caracoles? ¿Cómo nace Caracoles? Porque este, alguien de ahí, de Jalapa, le consigue el contacto para grabar. Antes era muy complicado hacer un disco. Y con una compañía, peor. Alguien los, los hace el contacto con la compañía de marca de discos Rex. Y se los lleva a grabar a México. Y lógico allá. Con una de estas tres canciones. No, ya llevaba, no, llevaba el primer disco. Mi hermana canta, la doctora ahí canta una canción nada más, que se llama, una que canta, a ver si me acuerdo. Cachito, cachito, cachito mío. No, mi hermana. Y entonces ya llevaba un disco, entonces lo prepara. Y la compañía decide que el nombre de voz a tres no es comercial. Tenía que ser algo más, más a, 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 a música tropical, ¿no? Entonces, mi, eh, hay uno, hay un señor que ya murió, que él me, un día me lo encontré y me contó una historia que él, es creíble. Dice, yo me los llevé. En Jalapa había un salón muy famoso que era el de los bailes más grandes. Se llamaba Salón del Caracol. Y los caracoles, de verdad, a mí me tocó, me tocó ser, estar así, había una bardita así y ahí se presentaban los socios del ritmo. Cuando eran los socios del ritmo, los babies, la sonora santanera, Rigo Tobar. Y yo estaba ahí y mis hermanos siempre lo agarraban para alternar. Siempre, siempre los caracoles, o sea, voz a tres. Y me cuenta ese señor que se llamaba, se llamaba, ya falleció Félix, que él fue el que los llevó a esa compañía y que propuso que se llamaban Los Caracoles. En honor al salón. Esa es la versión, como tú dices, ¿no? Yo no la vivía, a mí no tocó porque yo no estaba en Los Caracoles, pero he investigado y esa es una versión. Hay otra. Hay otra, ¿no? Hay otra que dice que la compañía dijo, bueno, y puede ser también, oye, ¿ustedes dónde son? Pues somos de Veracruz. Y cuando hablas de Veracruz, piensa la gente que tú vives a la orilla de la playa, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que buscar algo relacionado con la playa. ¿Qué es algo relacionado con la playa? No sé, a lo mejor las gaviotas y todo, a lo mejor los cangrejos, pero a lo mejor dicen que no. Dijeron, no, los caracoles. Pero el salón del caracol sí existe. No, todavía sí, todavía existe. Ok. Todavía existe. Ahorita, en ese entonces uno lo veía gigante, decía, eso cuánta gente, ¿no? A lo mejor que habían dos mil personas, pero para uno era así y no había iluminación así como se ve ahora. Eran focos de cien, ¿no? Que se ponían así. Pero a mí me tocó vivirlos, ¿no? Y yo veía a mis hermanos ahí, ¿no? Y hasta ahí, pero hasta ahí no me movía nada a ir por tocar. No, 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 nada. Yo, la escuela. Déjame decirte que en el testimonio que te digo que di en la iglesia, yo era un burro, 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 burro. En el primer año, déjame decirte que yo tengo esa imagen y a veces hasta me hace llorar porque yo recuerdo que llegó el kinder y mi mamá me llevó con Drácula, pero me dicen, él ya no se puede quedar. Drácula sí se quedó en el kinder. Entonces a mí me llevan a la primaria. Ya había comenzado yo creo que el curso, ¿no? Entonces llego y fíjate cómo me recuerdo, cómo me recuerdo. Con sombrero. Como niño campesino, ¿no? Y con huarache. Recuerdo que mamá me dijo, quítate el sombrero, hijo. Fíjate nada más cómo cambia. Recuerdo que un día mandan a traer mamá. Yo creo que la maestra de doctor que yo no sabía leer. Y ya me manda a traer la mamá y me dice, señora, que su hijo no sabía leer. Y me dice, a ver, léete esta lección. Y no sé si está, bueno, no, usted no se va a acordar, pero había lecciones que decía, Tito, 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 Garro, Tito, subió el dedo. Dado, dado ese, dado ese, dado esa idea. No, pero yo no sabía de memoria. Que le cambia la hoja a la maestra y me dice, lee. No pude leer. Y recuerdo que lloré y ya sabes todo. El fin, yo creo que yo entré como a los seis meses y ya no pude recuperarse. Entonces, seguí pasando hasta tercer año. Yo me copiaba. No hacía yo la tarea porque no sabía. Y le decía yo a un muchacho, oye, pasame la tarea. Y ya las cuentas que le llamaban de casita, no, pues eran mi cabeza, no sabía yo nada. Y entonces yo cuento, yo lo cuento, no sé, para mí es real, no sé. Pero de cuenta que Dios de la noche a la mañana me cambió. De la noche a la mañana, entendí todo. Entendí todo. Llegamos yo, les cuento, trata, trata. Me volví así como el coco del niño estudioso en la clase, ¿no? Recuerdo que la maestra me decía, Roberto, ¿te puedes quedar? ¿Sí, maestra? ¿Me ayudas a calificar los exámenes? Ya ves que así era antes, ¿no? Sí, sí, sí. Los más aplicados. Ya me decía, Roberto, yo voy a calificar el tuyo y ya tuyo. Sí, maestra, ya está. Yo calificaba todo. De un momento a otro. De verdad, de un momento a otro. Y ya me decía la maestra, Roberto, tienes diez. Yo terminé la primera con diez de promedio. Diez, 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 diez de toro. No tenía yo ni nueve, nada, ni ocho, puro diez. Los maestros, bueno, los maestros, yo a veces me quedaba dormido y como en mi casa quedaba bien cerquitita de la escuela. Recuerdo que llegaba a los niños, señora Fidela, dice el maestro que si Roberto no va a ir a la escuela. Ay, disculpame que se me durmió. Y me mandaban a traer. Fíjate, me mandaban a traer. Pero salí con diez de calificación. El interior de la telesecundaria es igual. O sea, ni un ocho, ni un nueve, ni un diez. Y entonces tengo en ese ya contacto con la química. Y me encantó la química. Era yo buenísimo. Era yo buenísimo para la química. ¿Te interesó? Sí, me interesó y también era yo bueno para las matemáticas y la ingeniería y la física porque la ingeniería química no es química, es pura matemática, es pura matemática. Y entonces desde ahí yo me decía, Roberto, ¿tú qué vas a estudiar? Ingeniero químico. Ingeniero químico. Pero ¿cómo? Te lo mentalizaste. No, sí, es que no sé, también. O sea, ¿no crees que yo me mentalizé? No. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniero químico. Y en Jalapa era complicado. Había dos escuelas, tres escuelas las más famosas. La prepa Juárez, la oficial B y la escuela artículo tercero. El artículo tercero era donde todo mundo iba porque era de relajo y todo. Y a mí me decían, Roberto, ¿y tú a dónde vas a entrar? A la Juárez. ¿Cómo crees que vas a entrar ahí? ¿Cómo crees? Ahí voy a estar. Entonces termino la secundaria y compro medio con 10. Y fíjate cómo era antes. O cómo soy yo, creo que yo soy. Yo recuerdo que le dije, mis papás no sabían mucho. Mi mamá cursó hasta el tercer año, mi papá hasta el tercer año. Mi papá es un hombre muy inteligente porque era un autodidacta, un hombre muy inteligente. Pero no se metían con nosotros para nada. Entonces yo le dije, mamá, voy a ir a escribirme a la prepa. Ok. No es como ahora que los padres andan detrás de los hijos. No. Mamá, voy a ir a escribirme. Y ya pensaste dónde vas a ir. Sí, mamá, voy a ir. Yo no viajaba tanto a Jalapa. La neta, éramos una familia sumamente humilde. Humilde, humilde, humilde. Entonces, me fui a Jalapa a investigar y, pero me dice, llego a tratar de escribirme y me dice, ey, ¿de dónde vienes tú? De Rincona. No te toca aquí. ¿Cómo? No puedes entrar aquí. Oiga, pero yo quiero estudiar aquí. Pues mira, dice, te voy a hacer una entrevista con el director. Imagínate, un chamaquito de un pueblo. Que yo no visitaba Jalapa, yo no iba ni siquiera. Entonces, me pasan a hablar con el director, que todo me acuerdo que se ha pedido a Arribas. Recuerdo ahorita en esta escena. Me dice, joven, me dicen que usted quiere estudiar aquí. Sí, señor. Pero esta escuela es de excelencia. Sí, señor, lo sé. Pedimos 10 de promedio para entrar. Aquí está, señor. Le enseñé las tres boletas. ¿Me puede enseñar las tres boletas? Ah, sí. Ya la ve. Ah, ok. Que te autorizo a que te den ficha para el examen. Fíjate. Fíjate cómo mi vida ha sido así, ¿no? O sea. De demostrar. Busco. O sea, Dios pone en mí el sueño y yo voy tras él. Así, así. Y así manejo los caracoles. Ahorita llegamos a eso. Entonces, yo llego y presento el examen y se llega a la época, ya sabes. Ves a ver los resultados. Y los resultados los ponían en las paredes de la escuela, ¿no? Entonces, ya voy yo que me busco. Me buscaba, buscaba. Y cuando veo a Roberto Contreras, pereza. Aceptado. Te aseguro que me regresé como 10 veces. A ver. Ya, o sea, me decía yo, Roberto Contreras, ya iba yo a la escuela. No, a lo mejor no, no es cierto. Y me regresó otra vez. Y entré, fui el primero que estudió de rinconada de mi pueblo ahí, en esa escuela. Están en el mero centro de la ciudad, ¿no? Y en ese momento tus hermanos ya estaban en el proceso musical. Sí, sí, mi hermano ya estaba en el proceso musical, ¿no? Hay muchas etapas que me perdí porque yo estaba dedicado a la escuela. Pero sí los veía yo, a veces iba yo a los bailes con ellos, ¿no? Tú eras su fan, ¿no? Yo era su fan, de verdad. Yo era su fan de ellos, ¿no? ¿Y en algún momento te movía o...? No, nada. 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 No, nada, nada. Yo, mis hermanos músicos, sí, órale. Yo estaba bien metido en la escuela. No, yo estaba muy metido en la escuela. Yo no, yo no, o sea, que yo... Oye, mano, enséñame. No, yo la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. Siempre fue la escuela. Terminas la escuela. Termino la prepa. La prepa. Terminas la carrera. Termino la carrera. ¿Se hace el sueño de trabajar en las plataformas? ¿Tienes prácticamente la vida? Déjame decirte, yo siempre le pregunto. Les digo, ganaba yo un dinero, pero dinero, mucho dinero. Hace cuenta que yo, no sé si me daba el lujo, perdón, nos pagaban, yo hacía guardias. Andaba yo en la noche, en la tarde, en el día, sí, rolaba yo, ¿no? Entonces, a veces pasaba yo por el control de las guardias y luego me decían los de guardia. Ingeniero, oiga, aquí hay dos sobres de quincenas atrasadas, ¿no las ha cobrado usted? ¿De verdad? O sea, ganaba yo tanto dinero que no me preocupaba. Que ni terminabas de gastarlo. No, 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 no me lo gastaba yo. Y entonces decía, ah, o decía, ya le llegó su reparto de utilidad, o ya le llegó la suprema vacación. No, no sé, mucho dinero, mucho tiempo así, ¿no? Yo les cuento que fue real. Y te voy a dar un dato. Cuando yo abandoné, yo ganaba nomás de vales de despensa, cuatrocientos mil pesos de vales de despensa. Guau. Era, vos imagínate cuánto era, de mi dinero ni lo tocaba. Y en ese momento tenías familia, estabas cansado. Sí, ya tenía yo a mi hija Michelle, la mayor. Y este, y la verdad, como te diré, ese lado de mi vida no sufrí yo con mi familia, ¿no? Yo, perdón, no es, no es jactancia, ¿no? Yo recuerdo que le dije a mi esposa, ¿qué quieres? Y ya fuimos a la tienda de estas, donde venden muebles, ¿qué quieres? Por favor, yo recuerdo, pero no por esa jactancia, ¿no? Sino porque yo siempre he creído que cuando ya te casas y ya tienes un trabajo, y todo, todo es más fácil. Claro. Es mucho más fácil, de verdad. Entonces, así fue. Había solvencia. Había solvencia, ¿no? Entonces, pero, fíjate, te voy a decir. ¿Qué pasa? Pasa que yo decía. No es vida. No es vida. No es vida, no es vida, lo que es eso. De mi casa al trabajo, de la casa al trabajo. Así era todo el tiempo, ¿no? Dormir, este, ir al trabajo y así todo el tiempo. Y dije, y lloraba, te voy a decir, lloraba. No, yo decía, yo no quiero esta vida. Yo no la quiero. Así yo no quiero. Y incluso le iba yo, hablaba yo con mis jefes y le decía, jefe, yo quiero estar en el departamento de investigación. Desde que yo entré, le dijo, yo quiero estar, yo quiero estar. Y le decía, ¿cuándo? 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 Y nunca me resolvieron nada, ¿no? Entonces yo dije, me empecé a sentir como en una jaula, jaula, así como una jaula. Entonces, la decisión yo la tomé. Sé que fue, yo creo que a lo mejor nunca lo he preguntado en mi casa, pero ha sido duro, ¿no? O sea, imagínate un trabajo de esa magnitud con tanto dinero, a una vida incierta. Yo no me vine por los caracoles, ¿eh? Yo no renuncié por los caracoles. ¿Tú renuncias a, o sea, tomas la decisión? ¿Cómo fue el momento en el que tomas la decisión? Bueno, llego y digo, le digo a mi suerte, ¿sabes qué? Voy a renunciar, pero ¿cómo? Sí, ya no aguanto. Ya, ya, ya me sentía yo tenso, no sé. Algo estaba a mí mal, ya estaba yo mal. Y, y entonces recuerdo que, eh, hago la, la, la carta de, 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 de que ya me voy a ir. Y llego con mi, con mi jefe. Y le digo, Mario, mira. Y la ley dice, no, Roberto, no te vayas, no te vayas. Digo, pero es que no, ustedes no me, no me dan. No, yo, yo. Una solución. Una solución, yo quiero. Roberto no está a mis manos. Y voy también y se la presento a mi jefe de departamento, al superintendente y al, y al gerente, ¿no? De verdad que era, era yo muy querido en la planta. Normalmente en la planta sola, eh, cuando se iba un, 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 un gerente, le hacían comidas. Hoy vamos a despedir aquí. Cuando yo me sabía, fui el primer jefe de turno que la gente de la planta se cooperó para despedirlo. Fíjate, ya desde ahí. Me hicieron la comida de despedida y todo. Y de verdad me decía, recuerdo una vez ya mi última noche, un muchacho, fíjate, un muchacho de mi gente que me ayudaba. Llorando me dijo, ingeniero, no se vaya usted, no se vaya usted. No, le digo, tengo que caminar. Pero un joven llorando, fíjate, ¿no? Y, 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 este, y se da y me despiden y me decían, Roberto, eh, te tienes que ir. Estás muy, estás muy decidido. Y yo eso me agrada que sea así. Y ya, renuncié. Y entonces renuncio, me vengo para Jalapa. ¿Pero cuál era el primer plan? No había plan. No había plan. Yo dije, hey, voy a dejar eso, ya no, yo ya no quiero eso. Me voy a regresar. Me decían, oye, ¿qué va a hacer? No lo sé. Así como comenzó mi vida con la excelencia, también, sin saber a qué iba, a dónde iba yo, a dónde iba yo a llegar. Así también, oye, ¿qué va a hacer? Vamos a Jalapa. Jalapa, ¿sale, pues? Llegué, lógico, fíjate, cómo, cómo, mi papá, mi papá, mi papá, cuando se dio cuenta que yo era ingeniero. No, Dios mío. Lloraba de, de, de emoción. De orgullo. De orgullo. Y ya años después, muchos años después, ya platicando con el viejo, me dijo, hijo, no tienes idea cuánto me ha doliado que hayas dejado tu trabajo. Fíjate. Lloramos juntos, lloramos juntos. Le digo, papá. Pero lloró, lloró así, ¿no? Y este, y yo llegué a Jalapa y un día me encuentro a Pluma, a mi hermano, ¿no? Y me dice, oye, carnal, ¿por qué mientras, este, encuentras trabajo, me ayudas un poquito ahí con los caracoles? Dije, pues, órale, sale. Y entonces hice de todo. Hasta cargaba yo. Era cargador. De verdad. Y fíjate, imagínate, ingeniero. No, ya vas acá en mi trabajo. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Acá, no, acá llego y hasta cargado yo bocina. Entonces, este, aprendo de todo, de todo. Mi hermano me quería en la taquilla, ¿ok? Para cuidar los dineros, pagar a la gente, todo, todo lo que tenía que ver ese, ¿no? Ahí. Entonces, pues. En ese momento. Fue el año, finales del 88. Yo renuncio a finales del 88. En ese momento, el sistema de trabajo era, era, los contrataba una persona para el baile o ustedes apostaban por hacer un baile. Bueno, en ese momento había las dos opciones. Que contrataba o mi hermano hacía los bailes. Entonces, ahí me necesitaba, ¿no? Claro. Porque, pues, él se subía a tocar y, pues. ¿Quién vigila? Entonces, yo le ayudé a esa parte, a las relaciones públicas. Que yo no sabía nada. ¿Qué voy a saber yo de la música? Lo mío era la ingeniería, ¿no? Yo amaba la ingeniería. Entonces, llego así. Y lo ayudo hasta, hasta. Me toca, a mí me toca que cuando el cantante, Pippi Anex, esa es otra historia, decide, renuncia. El cantante durante 10 años. ¿Qué pasó con Pippi Anex? ¿Por qué? Mi hermano era un hombre muy generoso. Y yo recuerdo, a Caballoloco y a los principales fundadores, a Caballoloco ganaba un millón de pesos por tocar. Un millón. Digo, esto quizás ahorita la gente lo pueda interpretar de otra manera, pero recordemos que en ese tiempo los ceros, digamos, el valor del dinero en ese momento era diferente al de ahora. Sí, sí. Pero aún así era mucho dinero. Era muchísimo, muchísimo dinero. Claro. Y Pippi Anex y Drácula y Mandíbulas ganaban 500 mil. Se vino la devaluación muy fuerte en el 89 y nos pega. Y ya no alcanzaban los dinero. Y entonces yo le pagaba a Miguel, ya no le pagaba yo a veces 500 mil, le daba yo 400 y después fue bajando y me dice, ay, Roberto, pero ¿por qué no pagaba? No estás bien, no. Ya los bailes ya no funcionaban. Y se cayó todo. Y Miguel me dice, yo creo que es septiembre. Me dice, Roberto, ya me voy. Yo he aprendido que una persona cuando dice, me voy, nada de robar. Ya tomó su decisión y se tiene que ir. Digo, ok, sale pues. Yo no tenía poder, ¿eh? Aparte no era yo nadie. Y entonces se va y pues peor tantito. Fue en el tiempo donde los cantantes más famosos de los grupos, todo el mundo dejó a los grupos. Rubén, de los socios de la red. Todos los cantantes de los grupos empezaron a dejar y todos los grupos se cayeron. Buscaban hacer proyectos en solistas. Individuales, solitas, ¿no? Entonces casi la mayoría casi nunca pegó. Y entonces se va Pippi Anex. De meter mil, mil, quinientas personas por baile. A veces no meter nadie. De verdad, a veces se pasaban mis hermanos dos horas tocando y no entraba nadie. Nadie, nadie. ¿Y qué haces? ¿Cómo le pagas a la gente? No hay. Y se empezó a caer, se empezó a caer, se empezó a caer. Y Pippi Anex se fue y peor tantito. La década de los noventas. Qué bárbaro. Yo llegaba a casa a veces con veinte pesos de un fin de semana. Cincuenta pesos. ¿No sentías? No, no, no. Para nada. Nunca, nunca volví la mente atrás. ¿Retrocediste? No, 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 nunca retrocedí. No, de verdad que no. Porque de tenerlo todo a tener veinte pesos. Yo no tuve, yo no tuve esa bronca porque fue decisión mía, ¿no? Entonces, pero sí, fue una época dificilísima. En el noventa, yo creo que fue en el ochenta y nueve. En el ochenta y nueve, fíjate que lo que sale a la venta, el disco más, para mí, el mejor disco de los caracoles. El de Dime Cómo Te Olvido. Que viene, Quiero Preguntarle al Viento. Y todo es una serie. Y fíjate, y el grupo para abajo. Entonces, igual, se va a Pipianes. En diciembre del ochenta y nueve, se va a Pipianes. Y entonces, igual, voy a un ensayo. Te digo, cuando tú tienes algo. Voy a un ensayo. Y estaba ensayando y pues me dice mi hermano Ploma Mercado. Oye, hermano, ¿por qué no entras con nosotros? Pues yo le digo, ¿pero a qué? Le digo, hermano, ¿qué onda? ¿Por qué no entras? Dice, ¿te sabes las canciones de los caracoles? Pues sí, pues cómo no va a ser. Le dije, ¿qué te parece si entras de corista? Y yo dije, pues si tú dices, si tú crees que yo. Pues órale, pues. Ahí comenzó la historia de La Sombra. En el noventa, en el disco de la noventa, sesenta, noventa. Ahí aparezco por primera vez como La Sombra. ¿Quién les pone, ahí inicias como La Sombra? Sí, en ese caso, yo solito me lo busqué. ¿Te lo autopusiste? Sí, porque te acuerdas que, ah, otra vez. Estás muy joven. Había una caricatura que se llamaba Sombra espía, hasta el presente. O sea, un detective, y cuando hacía Sombra espía, hasta el presente, la sombra cobraba vida. Ok. Sí, sí, mentira, así era. Entonces a mí me decían, ¿cómo te vas a llamar? Sombra, Sombra, sí. Y así. Pero te gustaba el personaje. Me gustaba, y Sombra no, no sé por qué, pero me gustó Sombra. Y así comienza, un enero de mil novecientos noventa comienza mi vida como, como, como la Sombra, como integrante. Y en el caso de tus hermanos, ¿quién les ponía, o quién les puso el...? No, esa historia, te lo voy a repetir, no me la sé. Porque, ¿te acuerdas que te decía yo, yo entré hasta el noventa? Y ellos, pues, ya venían desde el... Así como a autonombrarse con apodos, yo creo que fue como en el ochenta y tres, ochenta y cuatro. Yo estaba estudiando. Te digo, hay unas cosas que yo no voy a recordar. Es donde trae Drácula o Caballol Loco, que ellos sí lo vivieron, ¿no? Entonces yo me imagino que igual, ¿no? Comenzó a, no sé cómo se empezó a manejar lo de la tribu. Tribu, y pues son apaches, ¿no? Entonces, el jefe de todos siempre ha sido Pruma Blanca, ¿no? Y después había otro guerrero muy especial que era Caballol Loco, ¿no? Él me dio eso, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene todo eso, ¿no? Digo, es mi conjetura, ¿no? Entonces, en enero de 1990 comienza mi vida, me viene el recuerdo como una licra larga azul, unos tenis negros de colores, ¿no? Una sienta en la cabeza. Pero desde que yo me subí, sí lo recuerdo. Siempre he dado todo arriba del escenario, siempre, siempre. Y en el 91, en el 91, mi hermano Pluma Blanca sufre de depresión. Te voy a contar la historia, es dolorosa la vida de mi hermano. Ha sido maravillosa, maravillosa. Pero mi hermano, siendo joven, a él le tocó la época de los hippies. Y vivir en Jalapa. Y iba a una escuela que era, por esa tremenda, ¿no? La Antonio, así le decía, la Antonio. Entonces, este, se involucró con las drogas, ¿no? Yo recuerdo de niño, mi hermano llegaba con melenudo, ¿no? Y pues, uno, uno chamaquillo y más de pueblo. El pueblo veía uno, ¿no? Y después mi hermano nos contó. No, hermano, me iba yo al río y me desnudaba con todo. Y decía, qué marmota de la madre, ¿no? Entonces, en ese, a mi hermano le tocó vivir una época bien difícil. Porque también en aquella época, te acuerdas de María Sabina, la de los hongos. Entonces, pues, mis hermanos locos, junto con otros muchachos, se van hasta Oaxaca y consiguen los hongos. Y los hongos, pero se comió un pedacitito, ¿no? Sí. Mi hermano cometió la locura. Creo que dice que se comió dos o tres. Se quedó en el viaje, mi hermano. Dice que anduvo caminando como dos, tres, cuatro, cinco semanas. Todos los días, noche. Hasta que ya no pudo más. Y iba con mi mamá y le dije, mamá, ya no aguanto. A mi hermano lo internan. Lo internan. Y eran terapias bien cabronas. Muy cabronas. Mi hermano sufrió mucho, ¿no? Entonces, yo, todo esto que era, ya eran secuelas, yo creo. ¿No? Mi hermano, fíjate que una vez que dejó la droga, ella nunca más la volvió a fumar. Nunca más volvió a fumar. Mota o coca. O coca. Nunca le hizo la coca, ¿no? Pero ya nunca más. Ya nunca más. Pero yo creo. Pero algo había pasado. Yo creo que algo había pasado, ¿no? Esa es mi teoría. Entonces, mi hermano, en el 91, le pasa esto y me manda a llamar. Y voy a su casa y me dice, hermano, quiero que te hagas cargo de Los Caracoles. Yo le digo, hermano, ¿pero cómo? Yo no sé. Yo no sé nada, ¿no? No sé cómo se hace. Ahí ya habías empezado a formar parte. Ya estaba yo. Yo en el 90 ya estaba yo como integrante de Los Caracoles. Integrante. Entonces, aquí ya era hacerme cargo de Los Caracoles, imagínate. Sin saber absolutamente nada, ni tener contacto. No sabía yo de empresario, nada, nada, nada. El chiste es que me hago cargo de Los Caracoles. Mi hermano tenía una deuda y que yo creo que también fue parte, debía 120 millones de barros. 120 millones. Entonces, fíjate otra vez. En mi primera gira que armé, fue un mes continuo. No sé cómo le dicen. Todo el mes lo trabajé. Todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, treinta y un días trabajando, fíjate. Así de ese momento. Así comenzó mi historia, fíjate. Y recuerdo que llegué a su casa, le digo, ten hijo de la chingada. Déjate de mamadas, déjate. Porque le decía a mi hermano, me voy a suicidar, hermano. Le decía yo, hermano, hijo de la chingada. O sea, si nomás te matara, si eso fuera el reglo, qué chingón. Pero tu familia va a sufrir y nosotros vamos a sufrir. Y entonces le digo, ten, 100 millones. Llegué con 100 millones de pesos. Págalo. Págalo, carnal. ¿Ok? Y mi hermano mejora. Llega él otra vez y yo me voy a cumplir. Otra vez como integrante, ¿no? Vuelve a pasar y llego yo. Este, otra vez. Rescatando. Rescatando siempre. Siempre. Y en el 2007, ahí sí fue el año crítico. Mi hermano cayó una súper depresión. El grupo estaba en la lona. Te voy a, te voy a, perdón que te interrumpa, Sombra. Te voy a mencionar algo que tú en algún momento dijiste. Tú has enumerado cuatro momentos muy difíciles en toda esta trayectoria. ¿Cuándo fallece tu papá? Mi mamá. ¿Cuándo fallece tu mamá? ¿Cuándo fallece tu cuñada? Y mencionas tú que el cuarto más doloroso es cuando... Nos separamos. Se separan. Incluso, revisando, me encuentro con una presentación de los caracoles del jefe Pluma Blanca en el Estado de México. No estaban ustedes. Estaba tu hermano con algunos integrantes. Y allí en ese momento habían dos grupos. Sí. Esa fue la parte, o ese es el cuarto que tú mencionaste que te dolió. Sí. Te dolió más. No, no me dolió que, o sea, que verle como grupo, me dolió que se rompiera la familia. Porque lógico, se rompió la familia. Pues todo el mundo empieza a agarrar partido, ¿no? Porque nosotros nos quedamos sin nada. Yo nunca le peleé nada. Y yo, yo pregunto, bueno, en la entrevista te vas a dar cuenta, mis hermanos estaban enojados. Le digo, espérate. Le digo, yo le decía, ¿te quieres ir a pelear a un juzgado con tu hermano y con su familia? Yo no. Yo no quiero. Yo siempre lo emité. Yo no quiero pleitos con mi hermano, ¿no? Fíjate cómo se dio. Un día nos vamos a ir a Chiapas y yo noto que los gastos normalmente yo los manejaba, ¿no? Y recuerdo que se los dio otro. Y algo me dijo, no sé, algo ahí raro. Bueno, el chiste es que esos dos días o tres días no nos, no nos, yo no manejé el dinero. Y ya terminó la gira y recuerdo que dice, oye, ¿quiere tu hermano hablar con ustedes? ¿Sale? Nos pareció normal, lo hacíamos, ¿no? Pero llego con Drácula, cabrón, no estaba, su esposa había fallecido. Y mi hermano, fíjate, yo, cuando me dice, carnal, estábamos todos, cuando dice, hermanos, voy a ser mi grupo. O sea. Ahí todavía estaba con ustedes. O sea, estaba con nosotros, o sea, todo era normal. Y estábamos sentados y, carnal, quiero hablar con ti. Voy a ser mi grupo. ¿Cómo? Voy a ser mi grupo. ¿Por qué? No, pues voy a ser mi grupo. ¿Pero por qué? No, pues yo quiero ser mi grupo. Y entonces ahí en ese momento, fíjate, le pregunta a todos, ¿con quién te quedas? ¿Conmigo o con la sombra? O sea, espérale, le digo, espérame, hermano. O sea, me estás considerando un enemigo cuando toda la vida he luchado por los caracoles. No me contestó. Le preguntó, no, pues yo me quedo contigo, contigo, plano blanco. Solamente Drácula dijo, no, pues, hermano, o sea, que yo me quedo con la sombra. Y le digo, hermano, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y fue doloroso, súper doloroso. No, 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 el grupo era... La familia. La familia, yo creo que la familia, ¿no? Yo siempre he luchado por la familia, siempre, siempre, con todos, ¿eh? Ahora, ahora tengo una carga, como no tienes idea. Es bonito ser el líder, ¿no? Pero toda la familia tiene muy altas expectativas acerca de mí. Eso. Pregúntale a la sombra. Pregúntale a tu tío la sombra. Y yo ahora soy el que me hago cargo económicamente de mi hermano, plano blanco, ¿no? Yo todo el tiempo estoy así. Entonces, se llega, pasa eso. Y entonces, digo, hermano, pues, pues, ni modo. Bueno, si así lo hice, pues, no modo. Entonces, yo agarro y me voy en mi camioneta para la casa. De aculada. También. Pero como al dos días o tres días me van a ver acá y me dicen, carnal, ¿qué onda? No, hermano, yo ahí muere la cosa. Yo no quiero tener problemas con mi hermano. Yo no quiero tener problemas con nadie de la familia. Yo no quiero. Pero me dicen, carnal, ¿entonces qué vamos a vivir? Pues, no sé, pero yo no quiero. Bueno, pero nosotros sí somos músicos. Yo te pido, echando la mano a este cargo de los caracoles. Y así. Y así. Y entonces, yo nunca me peleo con mi hermano. Nunca, nunca, nunca. Nunca. No, yo soy enemigo de eso. Entonces, este, mi hermano empezó a hacer bailes así, ¿no? Y sí. Y yo, pero, me decía, mi hermano bien enojado. Oye, tranquilos. Tranquilos. Dios siempre va a poner las cosas en orden. Y a cada quien nos va a poner, nos va a doler, pero a cada quien nos va a poner en orden. Fue un momento en el que habían dos caracoles. Dos caracoles. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué les decía su público? Pues, imagínate. La confusión. No, la confusión, la noticia. Imagínate, los hermanos se habían, habían preparado. Era algo bien feo. Pero a mí, yo nunca les compraba yo el pleito. No, no, no. Yo estaba bien consciente que tarde, que temprano, Dios iba a poner en el orden. Yo nunca hice las cosas mal. Creo que todas las veces que Pluma Blanca me confió la dirección de los caracoles, siempre se queda delante de los caracoles. Siempre entregaba yo cuentas, ¿no? Completitas, ¿no? Completititas. Yo no me quedaba con ningún dinero, ¿no? Entonces, fue doloroso, se da eso y trae el rompimiento de la familia. Las familias se dejan de hablar, ¿no? Y durante, no sé cuántos años estuvimos así, alejados. Pero un día, yo dije, hey, esto no puede seguir así. Y fui a casa de mi hermano y fui a hablar con él y con su familia. Digo, no sé, yo no vengo a eso. Yo vengo a unir otra vez a la familia. Y se unió otra vez a la familia. ¿Ahí regresa tu hermano a la agrupación? No, mi hermano ya no regresa más. Ya no regresa. Mi hermano empezó, o sea, físicamente, físicamente se cayó una enfermedad y entonces ya no regresó, pero la relación del hermano, o sea, para mí lo más importante. Mi hermano Pluma Blanca para mí sigue siendo el dueño de los caracoles. Para mí Pluma Blanca sigue siendo el líder de los caracoles, porque yo solamente estoy aquí para continuar un sueño que ellos iniciaron. Yo siempre así les digo a mis hermanos, les digo, hermano, yo no soy... Oye, sobre que tú eres el dueño. No, 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 a mí no me pongan así. No, yo soy un trabajador más de los caracoles, que yo vengo a ayudar al proyecto de los caracoles. Para mí, el dueño sigue siendo Pluma Blanca, Cabello Loco y Drácula. Y así se lo digo a mis hermanos, ¿eh? Yo no tomo papeles que no me correspondan, ¿no? Porque lo más difícil es crear, ¿sí o no? Mis hermanos crearon este proyecto. Pluma Blanca lo creo junto con Cabello Loco. O sea, yo no me puedo apoderar de algo que no hice. Yo solamente le estoy dando continuidad a este sueño que se llama los caracoles, ¿no? Lógico, todos los estudios, toda la experiencia que tuve, me da otra visión, ¿no? A eso iba ahorita porque han venido otras personalidades al estudio y les preguntamos siempre por la profesionalización de los grupos. El dar ese brinco a dejar de ser un grupo de fiestas, a pasar a tener bailes, a manejarlo como empresa, a manejar una agenda, a manejar medios, a manejar plataformas. En este caso que ya estamos en una era digital, es otra cosa completamente. Entonces, quiero pensar que tú, teniendo cierto conocimiento, siendo joven, pues venías con el manejo de una empresa, con el manejo de personal, con el manejo de papeleo y todas estas cosas que al final del día terminan por servirle a la agrupación. Sí, sí. Y mi experiencia para resolver problemas. Un ingeniero está diseñado para resolver problemas. Y yo soy eso, ¿no? A mí me encanta resolver problemas. Hasta a veces, yo a veces le digo a Dios, hey, ¿qué tienes para mí? Échamelos. De verdad, así le digo, échamelos. Yo los resuelvo. Entonces, yo todo el tiempo estoy resolviendo problemas, ¿no? Tú sabes, dentro de una organización hay muchos problemas. Hace ahorita un ratito platicas, yo no llevo ni siquiera una agenda. O sea, yo no, yo sé que debo pagar, que tengo que tener una reunión, pero no lo anoto. No sé cómo manejo a los caracoles. Yo no tengo ninguna anotación. No llevo ni siquiera cuentas, porque si me pongo a hacer cuentas, ¿cuánto me gasto para poder hacer? Mejor no me digo, mejor no me quiero enterar. Y así manejo a los caracoles, con una visión, una visión que Dios me da. Porque de verdad, yo, 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 hace poquitote, y esto es bien real, yo le decía a Dios, Dios, ya estoy cansado. Ya son 32 años estar al frente de los caracoles. Y creo que ya llegó el momento de decir adiós a los caracoles. Y entonces voy a mi iglesia. Y le decía yo, Dios, dime tú qué debo hacer, ¿no? Voy a mi iglesia. Y ya casi al final de la reunión, casi se para el pastor frente de mí, fíjate lo que es. Y me dice, Roberto, no te rajes. Dije, no puede ser, no puede ser. Dice, no te rajes. Dice, porque todavía te toca muchas cosas hacer, y lo que viene va a ser muy, muy glorioso para ti. Dice Dios que lo que viene para ti es muy glorioso. ¿Ok? Me tiré al suelo. Esa fue la respuesta que Dios tenía para la mano. Y yo le digo a la gente que si me da miedo salir, sí, me da miedo mucho salir. Antes de venir para acá siempre digo, ¿qué voy a hacer? Pero me pongo a pensar, y Dios siempre pone cosas y ideas. Me envía cosas locas, me dice, yo digo, tomo un mototaxi. Ah, ya sé, voy a hacer la campaña en mototaxi. Le hablo a Julian. Julian, ¿qué tal? ¡Magnífica! Y nos ponemos a coordinar y sale. Y después de que lo hago, ¿cuáles son los resultados? Una campaña exitosísima. Que si no me atrevo a hacerlo, si este sueño es loco, no me atrevo a hacerlo, no sucede. Si yo decido quedarme en mi casa, no pasa nada. Entonces Dios me dice siempre, da tú primero a la marcia y yo voy tras de ti. Entonces, de verdad, yo veo cómo Dios va abriendo y cómo va acomodando las cosas. Esto, el recibimiento, no crees que no me impacta. No me impacta porque la gente me ve y no sé qué ve en mí. No, no sé qué ve en mí. Pero me tratan como, no sé, pero me abrazan. En mí, sombra, sombra, se me acercan los niños, sombra, sombra. Y digo, Señor. Pero yo creo que todo eso es lo que Dios hace conmigo. Entonces, yo dirijo a los caracoles de esa manera, por sueños. Hablando de dirigir y precisamente hablando de, hace un ratito mencionabas que la primera gira que te toca son 31 días seguidos. ¿En qué momento, Roberto, se les ocurre pisar Estados Unidos? ¿Cómo fue? Bueno, otra vez. ¿Cómo se atrevieron? Otra vez. ¿Cómo sabían que había público ahí? Otra vez. Yo siempre decía, yo siempre le decía a mi hermano, hermano de los caracoles, necesitan estar en otro lugar. Y fíjate, me pongo a investigar y todo. Y dije, voy a sacar las visas para los caracoles. Investigo todo, todo, todo. La primera vez me engañan, una señora me chinga el dinero. Me chingo como, no sé si fueron 5 mil dólares, algo así. Me engaña y no me la saca. Y yo dije, no, voy a ir y se las sacó las correas. Y esto es real lo que te va a hablar. Fíjate, hasta se me enchinan las piernas. Me llega a las visas y estamos ensayando. Y yo les digo a los muchachos, yo sé, yo sé que se va a abrir las puertas a Estados Unidos. En eso, en ese momento, ¿te acuerdas de los radios de Motorola? Que era radio, que suena. Y que me dice, hey, este, Roberto Contreras, sí. Oye, te habla Manol Huerta, el que fue maneje de los temerarios. Quiero la gira para Estados Unidos. Se lo acababa yo de decir a los músicos, viene, recuerdo. Y pasó en el justo momento. De verdad, pasó. Pero ya le habías platicado con él. No, yo lo estaba, no, ni siquiera. Nada, o sea, yo estaba así reunido con los músicos. Y les dije, me van a hablar a Estados Unidos. Yo sé que me van a hablar a Estados Unidos. En ese momento suena el radio. Me salgo a contestar. Y llego y le digo, muchachos, ¿qué creen? Manuel Huerta, el manager de los temerarios de los Estados Unidos, me dice que quiere llevar a los Estados Unidos. Así fue. ¿Y cómo fue la primera vez que pisaron suelo americano? No, pues imagínate el sueño. Mira, yo cada vez que voy a Estados Unidos, otra vez, Dios pone en mis sueños. Porque, a ver, espérame, Sombra. Una cosa es ser ya un artista consagrado en tu tierra, con tu gente. Y cuando vas ahí, no es lo mismo. No, no, no eres nada. En Estados Unidos no eres nada. No eres nada. No eres nada. Vamos y, lógico, los bailes no éxitos. Pero siempre tuve dinero para pagar. Yo, a mi muchacho, tú le puedes preguntar, yo nunca les quedo de ver nada. Salieron los dineros. Pero mi visión siempre decía, no, yo tengo que venir a Estados Unidos a hacer la... Y comienzo a, déjame decirte, en la primera gira, fíjate, teníamos un... En la primera gira, en el primer baile de una gira como de seis meses, de seis meses, yo tenía un show que el bajista corría en el escenario y me brincaba y se me colgaba aquí. ¿Ok? Lo hice en Estados Unidos. Pero, ¿y sabes qué? Me acerco a la orilla y me caigo con él. No me acuerdo de nada, nada, no me acuerdo de nada. La gente pensó que estábamos muertos. Hade cuenta que yo me fui de bruces, el bajista cayó de espaldas y yo caí de cara. De piso, piso, piso. Y ya recuerdo que alguien va y nos para y me dice, ¿te caíse? Sí, me caí. Acabo yo escurriendo sangre aquí. Aquí tengo por aquí. Aquí. Y me dicen, vas a tocar, Roberto. No, ya no. Me salgo con mis hermanos. Creo que era la segunda canción. Fue el primer baile de la gira. Y llega la ambulancia y me curan aquí y todo, ¿no? Y ya me dice, le digo, hermano, hermano, vámonos para el hotel. Era el primer baile. El primer baile de una gira de seis meses. Llego, imagínate, llego al hotel y le digo, hermano, ¿sabes qué? Le dije, agárrate una toalla, mójala con agua caliente y exprímeme para que no se me vaya, ¿no? Entonces, me exprime, exprime y ya llegó el momento que ya la sangre ya no me paraba. Y le digo, bueno, ve por Nescafé. Y que me aplica Nescafé. No para hasta que me quedó así una bola de café aquí. Este, en mi casa nunca, no, yo no quise hablar con mi familia. Porque dije, si les hablo, me van a hacer que me regrese. Y así anduve con aquí, hinchadísimo el ojo así. Tengo por ahí unas fotos, ¿no? Hinchadísimo aquí. Aquí una, aquí. Y así me eché a la gira. Cuando, después de seis meses. Ya anímicamente. En las noches lloraba. Porque le hablé a mi hermana, la doctora Diana. Y me dice, hermano, mi miedo es que te vaya a afectar y quedes ciego. Dice, hazte así, algo así. Y ya, ¿sabes cómo me curaba yo? Lienzos de agua caliente. Y hielo. Me ponen, yo el agua hirviendo aquí, con sal, así. Frío. Me montaba, yo no sé si, yo montaba, ¿cómo llama la, esta hierba? Es una, como, más gay, que es gire para curar. Me montaba yo en la cara. Así me curé. Haciendo bello en todas las giras, todas las giras. Y yo, sí, la noche lloraba, me daba miedo. Y este, cuando llego a, ya a casa, y voy al médico. Voy a ver al médico, y me saca una radiografía. Porque a veces me dolia. Y me dice, Roberto, ¿qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? Dice, porque tienes una fractura en el rostro. Que si hubieras, si no te hubieras hallado, ahorita te iba yo a cortarte aquí a acá. Levantarte el cuero. Y emparejarte la fractura, ¿no? Pero dice, ya sé yo la fractura de chueca. O sea, pero ya, ya. Ya quedó. Ya quedó. Imagínate, tenía yo el rostro fracturado. Y así me eché una gira de seis meses. Siempre, yo dije, yo no me voy a rajar. No me voy a rajar. No me rajo. Yo no me rajo. Y así me pasé. Y entonces comienza la visión esta de cómo. Yo no tengo compañía de discos. Yo no tengo manager. Pero mi visión. Mira, la visión es lo que Dios te pone para que se cumpla, ¿no? Entonces yo dije, tengo que ir al gordo y la flaca. Tengo que ir a televisión. Y, Roberto, ¿cómo le vas a hacer? No lo sé. Comienzo a agarrar el pinche de tele. Oye, ¿sí? ¿Me puedes llevar? Sí. ¿Cuánto cuesta? Ocho mil dólares. Órale, pues. Dale. Ahí te va el dinero. Televisión. ¿Cómo es estar? No, pues. Imagínate cuando vamos y tú ves y dices, yo lloraba. Yo lloro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te comienza la relembranza y dices, ¿dónde estabas? Y mira dónde estás ahora. Y dices, se puede. Todos los sueños se puede. Nada más hay que ir por ellos. Entonces, yo no conozco a nadie de Estados Unidos. Yo solamente hablo. A los festivales grandes que voy, ¿sabes qué hago? Disculpe. Es ahí los organizadores. ¿Sí? Oye, habla yo a ver si me puede invitar. ¿Quiénes son ustedes? Los caracoles. ¿Y quiénes son los caracoles? El mejor grupo que usted ha visto en toda la historia. Roberto, pero no tengo nada para ti. No importa. Invítame nada más. Así fui a Nueva York. Así fui a Chicago. Sin nada de dinero. ¿Cómo es? Digo, aquí ya conocemos las rutas. Aquí uno, pues digo, es México al final del día. Es tu tierra. Pero, ¿cómo es llevar música en Estados Unidos de un lugar a otro sin conocer absolutamente a nadie? No conozco a nadie. Pero, en todas partes, es lo mismo. Tienes que luchar. Y tú dices, oye, pero Roberto, pues si no conoces a nadie. No lo sé, pero Dios me pone los contactos. Yo los busco. Oye, necesito televisión. Roberto, no. Este es él. Hasta que encuentras a la persona. Y voy a televisión. Y sabes qué me dicen la gente de la televisión. ¿Qué me dijo el gordo y la flaca? ¿Por qué hasta ahora? O sea, le gustó tanto al grupo. Porque no es tan fácil venir, cabrón. Y te das cuenta. Y dice, bueno, la televisión americana. Tú piensas que ya vieron todo, ¿no? Pues allá están todos los máximos exponentes de todo lo que tú quieras. Llegan los caracoles y se sorprendían. Pero tenemos un, perdón, Dios me ha dado una gracia, que llego y me vas como en cualquier televisión, ya sabes. Entonces, toca la canción pista y 10 segundos de entrevista y se acabó. Llegábamos y se quedaban sorprendidos y decía, oye, Roberto, ¿quieres entrar aquí a la sección de cocina? Sí. Bueno, nos pasaba todo el programa ahí, ¿no? Y decían, el chavo que nos llevó decía, es que a nadie le pasa esto. A nadie. Ustedes llegan y se apoderan. De verdad se apodera. O sea, todo el programa estamos ahí. Y sabes qué te decía la gente. Los camarógrafos. Ustedes se merecen el Grammy. Y eso que tocábamos pista. Y cada vez que vamos a televisión, se sorprende todo el mundo. De verdad, se sorprende. Y yo digo, se puede, se puede. Nomás tienes que tenerla. Hay una palabra bien chiquitita, de dos letras. Se llama fe. La fe es la llave más poderosa que Dios te dio para abrir cualquier candado. Si tú la tienes y crees, todo es posible. Yo así me muevo. De verdad, todo es por fe. Todo lo que hago es por fe. Dios pone a mí y yo digo, Señor, ¿tú quieres que lo haga? Sale pues, lo hago. Nomás que échame la mano. Y de verdad Dios te va abriendo puertas. Te va presentando gente, gente, gente. Mira, la última vez que yo me presenté a un festival, fíjate, en el centro de Los Ángeles. Organizado por Univision. Yo llegué, faltaban 15 días para el evento. Y tú sabes cómo son los americanos. Los americanos preparan el evento desde hace mucho tiempo. Y yo dije, tengo que entrar a este festival. Llegué a la zona de Denver, Colorado. A partir de que comencé a hacer llamada, llamada. Y me decían, Roberto, no vas a poder. ¿Cómo vas a poder entrar? Cabrón, si me falta bien poquito. Yo no sé. Y empecé a llamar y a llamar y a llamar. Roberto, estás invitado al festival. De verdad. Llego a Los Ángeles, al mero centro de Los Ángeles. Y había un chingo de artistas súper famosos. Nos subimos los caracoles a tocar. Y recuerdo que tocamos. Y me hace una pequeña entrevista así chiquita. Y me dice, ¿qué onda? Le digo, esto yo ya lo había soñado. Tuvieron que pasar 30 años para que se vuelva a cumplir el sueño. Pero miren, le damos las gracias. Tocamos, terminamos de tocar. Y la gente pensó que a nadie se lo permitiera. A nadie se lo permitieron. Otra, otra. Y recuerdo que ya todos ya los músicos ya se habían bajado. Porque dijeron, ¿hay caracoles? Ahí terminó el paro. Ah, muchísimas gracias. Yo fui casi el último que me quedé. Y veo y oigo que la gente empieza, toda la gente empieza, fíjate, a pedir otra. Y veo cómo el conductor voltea a ver al productor. Y le dice, ¿qué onda? Y recuerdo, y ya te dice, hey, le damos otra vez para arriba a los caracoles. No subimos otra casa a tocar. ¿Qué es eso? Fue. Creer lo que Dios cree, lo que Dios te dice que va a pasar. Y yo lo creo. Todo lo que me dicen Dios, yo lo creo. Todo, 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 todo. De verdad. Te voy a decir, yo pasé una situación bien difícil en el 2018. Estaba yo en el gimnasio. De repente me empezó a marear. El infarto. El infarto. Entonces, recuerdo que me he metido a bañar y dije, me voy a tomar una coca, mejor se me bajó. Mi hermano estaba ensayando, fíjate. Y yo dije, hermano, los voy a ver. Entonces, me voy a recortar un rato. Me baño, me voy a la camioneta. Y dije, ya agarré la camioneta y ya iba yo para allá. Pero en el trayecto, ahí está mi casa, tu casa. Y dije, no, me siento mal. Y ya llegué a casa, estaba mi esposa y mi hija. Y le digo, oye, me voy a ir a acostar porque me siento mal. Me siento desgüenzado. Llego a, me acuesto y en eso siento, yo no sabía, unos dolores en la espalda. Que me subía y bajaba la nuca y la quijada así. Bajo y le digo, oye, dame una pastilla porque tengo un dolor. Me la da y me subo otra vez y yo, los dolores muy fuertes. Y le hablo a mi hermana otra vez, la doctora le digo, hermana, dice, vete de volada, tienes un infarto. Y agarré mi camioneta con todo infarto, bajé. Y ahí bajando a la colonia mía, hay un hospital, San Ángeles. No crees que fui ahí porque tenía yo dinero, sino porque si no, me muero. Bueno, entonces al sentido contrario me metí, llegué a urgencia. Llego a urgencia y pues me atienden, pero el dolor no bajaba, no bajaba. Haz de cuenta que los, esto para checar la presión, yo recuerdo que decía, no, no sirve. No, es que la chingada aguja estaba hasta arriba. Le hablaba a mi hermana, a mi hija, porque estaba mi hija con él, dice, saca a tu papá, se te va a morir de ahí. Y llegó el médico y me aplicó una pastilla. Regreso en media hora. Y el dolor no pasaba, no pasaba, no pasaba. El fin, existe que yo tuve como, no sé, si cinco o seis horas con el dolor. Llega el cardiólogo y yo oigo perfectamente cuando le dice, ¿qué le estás aplicando? Esto dice, lo que le estás aplicando no sirve. Y entonces el médico va y me pone una gotita y la presión me apaga. Ok, ya me estabilizó. Previamente me habían sacado estudios de sangre y ya, pero el médico me dice, Roberto, ya está bien, ya te puedo ir a tu casa. En eso llegan los análisis. Y yo no sabía, hay un análisis que te detecta cuántas células del corazón se te mueren. No, entonces lo normal es que cinco, cinco más o menos así. En ese momento yo tenía como, no sé, como cien. Y entonces me dice el médico, Roberto, no te puedes ir a tu casa. Estás en proceso de un paro cardíaco. En ese, a las once de la noche apenas, entré a las dos y a las once de la noche. Apenas me estaba internando. O sea, hubo como una negligencia médica, ¿no? A las once de la noche, ya, ya sabe. Me pusieron medias elásticas, me pusieron oxígeno y ya me empezaron a aplicar. Pues yo me imagino para el paro. Me suben a la habitación y continuamente, fíjate, me hacen electro y el electro normal. Pero me hacían chequeos de sangre. Al otro día va el médico y me dice, Roberto, dice tu último análisis, dice que tienes tres mil células muertas. Y no me lo dijo el médico, pero entendí que mi corazón habría sufrido de tanto tiempo estar con dolor que se había posiblemente afectado, ¿no? Tantas células muertas, ¿no? Entonces, este, me dice, en la tarde va a venir un ecocardiograma, va a venir un médico especialista a hacerte un, para que cheque tu corazón. Porque me preocupa toda esa célula de muerte. Imagínate de tres mil, cuatro mil. Entonces ellos pensaban que mi corazón había quedado dañado, ¿no? Entonces, sí, ahora me cuentan mis hermanos que el doctor les decía, Roberto, no creo que vaya a beber. Dijo, no te lo decía, ¿no? Dijo, no te lo decía, ¿no?